Sardagnol y Ripollet no fueron una excepción en aquel portentoso hecho social, sino al revés. Fueron cuña puntera en él. Ya entonces se iniciaban las colectivizaciones de todas las empresas cuyos propietarios no aparecían al frente de las mismas. Ya fueran agrícolas o industriales. Y también en otras que, aunque estando sus propietarios, la decisión asamblearia de sus obreros así lo determinó. Fue colectivizado a Uralita, que pasó a llamarse Uralita Empresa Obrera Colectivizada, y un sinnúmero de empresas pequeñas, panaderías, espectáculos, transportes y las fincas agrícolas que dieron lugar a la creación de la colectividad de campesinos de Sardagnol y Ripollet, a la que se unieron campesinos individuales. Funcionaron bajo la filosofía de la autogestión como fórmula de emancipación. Y refiriéndose a esta que nos ocupa, diré que siempre y en todo momento esta razón se respetó. Esta colectividad fue una realización del pueblo por el pueblo mismo. Esto fue posible, a mi juicio, debido a la gran carga social que llevaba en sí. Si no, ¿cómo era posible que el campo, con estructuras medievales, se pudieran cobrar sueldos equiparados a la industria, como ocurrió en la colectividad de Sardagnola-Ripollet?